Mineral del Monte, mejor conocido como Real del Monte, designado como Pueblo Mágico, es uno de los destinos más pintorescos de México. Pueblo Mágico La visita a algunas de estas minas son uno de los atractivos turísticos de Real del Monte. Este es un pueblo que se puede disfrutar a pie, admirando su particular arquitectura, por lo que te recomendamos llevar calzado cómodo, como la línea Outdoor de Flexi, Flexi Country. La versatilidad de Flexi Country se puede comprobar bajo cualquier terreno, desde paseos por pueblos, ciudades, bosques y montañas, hasta en la práctica de deportes de aventura. Disfruta de nuevas emociones. Explora sin límites. Vive la magia de caminar y explorar nuevas rutas con Flexi Country. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!